hola bienvenidos al centro astrológico astlan hoy te vamos a hablar acerca de una nueva serie de vídeos que vamos a iniciar a partir de este momento que es cómo comprender el ascendente zodiacal que vos tenés con el planeta que rige ese ascendente este es un tema muy importante en la astrología porque todos nacemos en un momento único el ascendente en la carta natal es tu sello de el retorno a este extraordinario planeta tierra en ese momento en el que vos naces hora minuto y segundo y en la localidad donde hayas nacido o sea en la ciudad donde hayas nacido se imprimen todas las energías cósmicas que te van a acompañar y que configuran y estructuran lo que es tu carácter y tu destino el ascendente antiguamente se llamaba horóscopo horóscopo quiere decir dar la hora que es el grado del ascendente natal en la astrología más difundida a nivel mundial la mayoría de las personas conocen lo que es su signo zodiacal que es la posición del sol al momento del nacimiento pero hoy te vamos a hablar de un factor fundamental para que empieces a ser vos mismo para que empieces a ser vos mismo libre de los condicionamientos que son impuestos desde fuera y también desde dentro desde la propia ignorancia el ascendente astrológico marca este sello único tuyo y es tu personalidad tu sentido de yo que es una combinación y una síntesis de tu cuerpo y la percepción que vos tenés de tus sensaciones y también en general de vos mismo es al ascendente donde llegan todas las percepciones todos los días en la psicología esto se llama el ego mucho vas a encontrar mucha literatura en internet sobre qué es el ascendente que es como me ven los demás etcétera pero falta consideramos nosotros una explicación más psicológica de lo que es el ascendente y de lo que es el yo todavía la psicología occidental está devanándose los sesos para poder explicar que este que es este misterio que llamamos la personalidad humana pero encontramos en otros enfoques como la psicología transpersonal o en el budismo explicaciones muy científicas y muy exactas de lo que es el yo el ego el ascendente bueno este ascendente es tu sello único y en una carta natal es muy importante ver el signo zodiacal donde está ese ascendente vamos a poner acá un ejemplo porque la serie de hoy va a comenzar con el signo de aries el ascendente aries independientemente donde vos tengas los otros planetas que queremos dar una orientación general en este sentido y dónde está el regente porque donde esté el planeta que rige el signo de aries y vos sos ascendente aries va a expresar en la casa y en el signo que esté parte de tu naturaleza parte de tu personalidad y es muy importante que lo puedas expresar que lo estudies que lo aprendas que tengas tu carta natal y que partir a partir de ahí como herramienta autoconocimiento empieces a expresarlo creativamente hoy te traemos una carta particular para ilustrar este ejemplo de una persona nacida bajo el signo de aries acá la ponemos en pantalla acá es juan manuel fangio estamos en la argentina y elegimos un personaje argentino no se pongan celosos los de los otros países de la habla hispana ya vamos a elegir personajes de sus países mujeres y hombres hoy elegimos particularmente esta carta porque era una persona muy marcada por el ascendente aries y para poder un poco jugar con la imaginación creativa y plantearnos cómo sería esta persona si si no tuviese el planeta regente que es marte acá lo voy a marcar en pantalla si no lo tuviese en su casa uno acá está marte acá está casa uno y aquí vemos al signo de aries cómo sería la personalidad si no fuese así sería muy diferente obviamente ahora te vamos a mostrar los 12 modos de cómo se expresa el ascendente aries con su regente en este caso marte en qué casa y qué signo lo encontremos en el caso de juan manuel fangio este personaje fue un corredor de fórmula 1 en argentina campeón mundial es una leyenda del automovilismo para todos aquellos amantes de los autos amantes de las carreras de autos fangio nació con mucha velocidad nació bajo el signo de aries fíjense siete grados de aries esta es una carta que él mismo diera en su biografía datos natales obviamente había consultado astrólogos por lo que estuve leyendo nació bajo un ascendente aries y bajo un sol en el signo de cáncer acá lo tenemos pero para empezar a vivir una vida plena y consciente el individuo tiene que expresar esta energía del ascendente plenamente lo mejor que pueda entendiendo las cualidades positivas del signo aries es la lucha aries es el ir al frente el enfrentar las dificultades el no parar nunca de luchar y es una energía formidable realmente que todos tenemos en nuestra carta natal el planeta que rige el signo de aries es marte antiguamente considerado el dios de la guerra de la lucha si de la iniciativa en lo psicológico entonces una persona marcada por este signo ya sea que tenga un ascendente aries que va a dar un tono de su personalidad de su carácter porque el ascendente es el cuerpo y es el yo que es esta síntesis de esta sensación que tengo no muy consciente de mí mismo que se expresa como yo ahora vos que estás escuchando y que estás prestando atención es desde tu yo al cual llegan todas las percepciones y estas mismas imágenes que estás viendo en el vídeo ese es tu ascendente ahora habitualmente el ascendente nuestra conciencia como hoy y sobre todo hoy está tan distraída por tantos estímulos se va del ascendente y cuando se va del ascendente entran agentes extraños en el individuo simbólicamente hablando en el sentido que empezamos a no vivir nuestra propia vida y nos sentimos fuera de nosotros mismos bueno el ascendente y su regente va a marcar como vos podés empezar a expresar esa individualidad única tuya propia con lo que eso tiene de bueno y de malo irás limando las asperezas de la propia personalidad lo que se llama los defectos del carácter y desarrollando porque el enfoque nuestro es la astrología humanista que tiene un carácter evolutivo un desarrollo de la conciencia irás desarrollando las cualidades más positivas acá este ariano nació con velocidad como dijimos hay un vídeo muy ilustrativo de su psicología donde dice que él amaba las máquinas él amaba las máquinas que interesante porque en la astrología el planeta que rige las máquinas es marte marte rige todos los procesos mecánicos rige la metalurgia rige actividades como militares policías boxeadores personas que están en las artes marciales corredores de auto también ingenieros por el trabajo con toda la mac de las máquinas y acá tenemos un ascendente puro aries no solamente corría los autos sino también que conocía la máquina en bastante profundidad era bastante brillante luego tuvo una concesionaria de autos acá en argentina también se dedicó a eso como empresario a retura al retirarse ser de su actividad profesional se dedicó de lleno a eso bueno los dos se hacen los 12 regentes vamos a ver si marte está en el signo de aries obviamente es muy puro de esa energía la expresa directamente en su personalidad es una persona con un carácter muy marcial ahora si el regente del ascendente marte lo encontramos acá para tomar un ejemplo en su casa 2 esta persona o sea traemos a marte a la casa 2 acá lo voy a poner lo posicionamos acá o sea marte regente del ascendente en la casa 2 vos te puede fijar en tu carta natal si lo tenés así va a dar una expresión debería la persona debería encarar una manifestación de su personalidad este sello único de su ascendente a través de todos los asuntos que tienen con la 2 que tiene que ver con lo económico con las posesiones con las motivaciones con las capacidades entonces esta persona con un marte en 2 regente de su ascendente de su personalidad va a ser muy importante para esta persona el luchar por ganarse la seguridad material muy importante en este individuo y también el expresar sus motivaciones de un modo espontáneo como es marte también en casa 2 si recibe malos aspectos marte puede indicar una relación inapropiada inapropiada con todos los asuntos que tengan que ver con la casa 2 que es el dinero el plano material la seguridad que alcanzó si en cuanto a los propios deseos y motivaciones entonces una persona con marte en 2 positivamente debería expresar y debería tener una actitud de luchar para ganarse si el sustento y también vamos a encontrar con un marte en 2 una persona que puede ser muy empresaria muy activa muy dinámica en cualquier ámbito en el que tenga interés marte en 2 si vamos a marte en 3 vamos a verlo un ascendente aries con martes 3 su naturaleza del ascendente la va a expresar la debería expresar a través de todo lo que tenga que ver con la comunicación su medio ambiente inmediato los estudios puede tener mucha energía para el estudio esto se puede expresar en diferentes niveles dependiendo si es una persona de carácter más físico más motriz más emocional o más intelectual si es una persona más motriz vamos a encontrar un marte en casa 3 una persona muy inquieta muy activa todo el tiempo moviéndose buscando nuevos cosas nuevos temas de motivación muy vinculada muy social no porque casa 3 es también la comunicación lo social derivado del significado de géminis también vamos a encontrar que es una persona que lo que piensa lo va a buscar imponer va a tener una comunicación muy directa negativamente eso puede implicar cierta violencia en la comunicación pueda a veces ser muy apurado y precipitado en sus relaciones también puede haber una espontánea relación con los hermanos la casa 3 negativamente un conflicto y peleas y luchas con los hermanos y con los vecinos lo positivo y lo negativo el aspecto dual de la energía dependiendo de los aspectos en que que relación tenga con todo el resto de la carta pero acá te estamos dando una pauta de cómo este ascendente ascendente aries se puede expresar más espontáneamente un ascendente aries en casa 4 vamos a encontrar acá que puede haber cierta tensión porque no es la posición de casa mejor entre comillas sin un trabajo de marte porque estaría análogo al signo de cáncer entonces en casa 4 podemos encontrar una persona positivamente que que encuentra su actividad natural y espontánea en el terreno del hogar de la familia de la tradición una persona que lucha por sostener su familia lucha por tener una seguridad y bases seguras no ahorra esfuerzos en el ámbito de la vida que tenga que ver con la familia con el hogar puede también ser una persona que tenga una energía puesta si es una persona más intelectual en activamente investigar los secretos de lo inconsciente porque la casa 4 es lo inconsciente y negativamente es una persona que puede enfrentar episodios de violencia en el hogar puede ser violento o padecer violencia puede también tener bases bastante inestables en el plano interno una merma de voluntad pueden estar todos los impulsos marciales regente del ascendente más inconscientes lo cual podría dar un carácter de pereza de conflicto de enfrentamiento todo esto sería la faz negativa de todo esto problemas con los bienes inmuebles peleas a partir de eso peleas con la familia por temas que tengan que ver con temas de inmuebles y demás Marte como regente en casa 5 vamos a encontrar es armónico porque Marte en Leo y en casa 5 su derivado es una posición bastante potente vamos a encontrar que la persona aquí no con Marte en 5 vamos a ponerte perdón Marte en 5 vamos a encontrar que la persona es muy creativa muy espontánea muy afectuosa tiene capacidades para enseñar para transmitir para estimular a los demás capacidades de liderazgo importantes Marte tiene que ver con esto casa 5 va a dar también esta actividad esto sería positivo una energía que obtiene esta persona de los hijos que que tenga o de sus propias creaciones eso lo motiva muchísimo y lo moviliza negativamente Marte en casa 5 va a dar una persona muy aficionada al juego a las diversiones entonces ahí va a gastar toda su energía pero también puede ser una persona aficionada al deporte también puede ser una persona que disfrute mucho del jugar espontáneamente le vamos a ver un aspecto muy juguetón de este Marte en Aries negativamente negativamente conflictos 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 también en la expresión natural de su temperamento que puede expresarse con agresividad con precipitación con impulsividad así que vamos a tener que estar atentos a estos temas Marte en casa 6 positivamente una persona muy trabajadora siempre haciendo esfuerzo para trabajar su lema es el trabajo y positivamente el servicio a otros en un nivel superior también una capacidad de poner mucha energía en su salud atención a eso esto va a ser una motivación para la persona lo va a motivar bastante ocuparse de su salud el ejercicio el bienestar del cuerpo y de la mente un Marte en 6 podría también dar una influencia así muy trabajadora también una persona que va a tender a buscar la independencia porque Marte es un planeta que busca independencia y en casa 6 la casa de las dependencias va a querer tener un trabajo autónomo no dependiendo de otros y en caso que dependa de otros a veces si no maneja bien esta energía puede darle peleas en el seno del trabajo peleas con jefes peleas con subalternos ahí sería la expresión negativa de Marte y también un excesivo sentido de la independencia esto también lo puede perjudicar porque vivimos en un mundo de la interdependencia vamos a ver Marte en 7 Marte en 7 lo que le va a traer a este individuo es muchas una intensa un intenso interés en lo que son las relaciones la pareja el matrimonio las asociaciones positivamente Marte en 7 hace a esta persona muy activa con otros donde puede tener otros que lo guíen que lo orienten que lo dirijan aunque a un ascendente Aries no tan así más bien la tendencia va a ser diferente va a ser con un ascendente Aries va a tener una tendencia a dirigir a otros es un ascendente Aries y Aries ya tiene esta disposición sería diferente un ascendente Tauro con un Marte en 7 vamos viendo ejemplos diferentes bueno Marte allí lo que va a dar es esto una disposición a dirigir a otros va a ser muy importante entonces siempre que hay un vínculo tiene esta posición de dirigir de guiar de luchar por los otros luchar por su pareja luchar con su pareja por algo en pos de algo en pos de un ideal con un socio también si aunan esfuerzos puede darle un espíritu muy luchador y esto lo puede motivar muchísimo negativamente esto le puede dar luchas contra luchas contra la pareja luchas contra los asociados agresividad con los demás con la casa 7 es el mundo externo enemigos violentos que en algún punto la persona los atrae por su disposición a la agresividad así que si se da cuenta de esto un Marte en 7 frena esas proyecciones y eso puede disminuir Marte en 8 Marte en 8 es la casa del oculto la casa de los miedos mucho interés en los temas ocultos y también en superar los miedos positivamente interés por lo oculto por lo que no es lo que no es tan evidente ni interesante energía es análogo a Scorpio es una posición fuerte de Marte porque Marte rige Scorpio entonces podemos encontrar una persona que encuentra fascinación por todo esto y un gran estímulo su pasión está en una actitud detectivesca en cuanto a la vida también a enfrentar los propios miedos va a ser una persona muy corajuda que va a enfrentar los miedos negativamente Marte en 8 puede dar violencia destructividad complicaciones ocultas para la persona todo es una pelea todo es una complicación así que atento con eso puede dar también mucha actividad económica económica y financiera en relación a otros dinero que proviene de otros puede causarle un dinero que genera o que proviene de otros puede causarle dificultades Marte en 8 esto sería negativo vamos a ver Marte en 9 Marte en 9 signo de fuego es una posición fuerte de Marte estaría estaría en 8 estaría en 8 estaría en 8 estaría en 11 signo de fuego análogo a casa de fuego las casas también tienen elementos es otro capítulo ese pero acá te podemos orientar con este tema para aquellos que conocen más esto va a ser Algunas cosas serán para los que conocen más, otras para los que conocen menos Pero la idea es que este video sirva para todos Marte 9 va a dar una cuestión de un interés por luchar por los ideales Es el luchador el que lucha por un ideal nuevo, lucha por el futuro, son los luchadores Marte 9 por la humanidad, idealista, como es análogo a Sagitario y la Casa 9 También una persona muy viajera, también Marte en 3 va a dar esto, que no lo mencioné Mucho interés en los viajes, lo planteé como inquietud, desplazamientos Marte 9 puede ser una persona que se dedica al comercio exterior Empresario o empresaria del comercio exterior en cuanto a alguna actividad Para eso es muy bueno, es muy creativo, innovador, pionero Marte y Aries tiene que ver con el ser pionero de algo, de iniciar algo A nivel más intelectual o filosófico es una persona que pone nuevas ideas en movimiento Nuevas ideologías, podría ser un Marte 9 También podemos encontrar negativamente en esto una persona muy dogmática, muy rígida Que impone su forma, su forma de pensar, viaja sin sentido, desperdicia su energía externamente Haciendo viajes y disipa toda su energía allí, eso sería algo negativo Marte en 10, Marte en 10 es la vida social, profesional Una persona, Marte ahí está muy fuerte, está elevado en casa 10, como lo está en Capricornio Y ahí encontramos una persona que se afirma con mucha fuerza, un ascendente Aries en la vida profesional Puede ser una profesión más común, puede ser una profesión de otra naturaleza No tiene importancia, todo tiene valor, lo que haga, pero va a ser una persona que va a tener que luchar mucho Y que va a ser un ejemplo de lucha en el ámbito profesional o en el ámbito social Esto puede ser en diferentes niveles, diferentes tipos de individuos Puede haber profesión militar, profesión de deportistas, también corredores de autos Personas que tengan Marte en 10, esto sería también un indicador Por otro lado, muchos otros indicadores hay que buscar en la carta natal Pero por otro lado, Marte en 10 negativamente le da una persona con muchísima ambición Y que es violenta para ejecutar y para salir adelante en su vida profesional Demasiado competitiva y esto sería una energía negativa La competitividad en sí no sería un proceso que los arianos deberían no prestarle atención Los arianos tienen que aprender la cooperación y el trabajar con Asia Con alguien Asia, con otro Asia No es necesario competir para lograr un objetivo que es ganar-ganar Esta es una idea que hoy están difundiendo importante Que está bien la idea Que es yo gano y el otro gana en simultáneo, no compito No es una idea más cooperativa Negativamente Marte en Aries puede dar una persona muy ambiciosa Y que elimina los obstáculos agresivamente Y también a las personas Entonces esto no sería positivo de Marte en la casa 10 Marte en la casa 11 Muy armónico acuario con Aries Es un signo muy armónico La casa 11 también está a 60 grados Da mucha energía para luchar en pos de un ideal grupal Marte es el luchador en pos de un ideal grupal Esto sería fantástico ¿No es cierto? Si lo pudiese hacer así En casa 11 Muy activo con las amistades, con los amigos Esto lo va a movilizar bastante A un Marte A un ascendente Aries Con Marte allí Le sería muy importante la calidad de vínculos O lo que expresa con sus amistades Cuánto se sacrifica por ellos Cuánto hace por ellos Qué tipo de amigos elige Sería importante Negativamente Amigos Que no lo favorecen Una actitud muy individualista a nivel grupal Siempre que quiere ser el primero Y se refuerza esta energía de competitividad negativamente También Marte en Aries puede positivamente recibir ayudas de personas Que lo ayudan a avanzar Y a lograr sentirse sí mismo Que es el ascendente Y Marte en 12 Acá es una energía En un sentido más profundo Mucha energía para la reflexión Para el pensar Acá Marte en 12 En principio Si no lo trabaja la persona Si no tiene una evolución y un desarrollo interior cultivado aún Le puede dar mucho conflicto Porque Marte es la salida al mundo Y casa 12 Y casa 12 es la reclusión Y casa 12 es la reclusión Entonces le puede dar una contradicción interior al individuo Donde se siente en algún punto muy restringido Y muy reprimido Positivamente Marte en 12 Le da mucha energía para reflexionar Siendo un ariano Esto le viene bien Porque lo recarga la energía necesaria Para las nuevas acciones Y para los nuevos logros También puede encontrar Marte en 12 Complicaciones con enemigos ocultos Dificultades Algunas personas hemos encontrado Que han quedado confinadas con esta energía Pero esto no te puede sugestionar Porque hay que ver cada carta Y todo el conjunto Bueno, hicimos un recorrido por Marte Las 12 casas El próximo video que vamos a hacer En relación a este tema de la serie Va a ser el ascendente En Tauro Y las 12 casas de Venus Ten en cuenta que esto es una información parcial O sea, tenés que tener Toda la carta natal Para ver todo esto Esto es un indicador más Los astrólogos Usamos muchos indicadores Para el carácter Esto es uno de los indicadores importantes ¿Dónde tiene el regente El ascendente de la persona? Manifiesta Parte de A partir de qué cosas Expresa esta energía De su yo Muy importante Y otro factor importante También a tener en cuenta Que hay que ver la posición De El planeta en el signo Lo más importante primero Es el planeta en el signo O sea, deberíamos interpretar Que hoy no lo abordé acá Es en qué signo está Marte Regente del ascendente Y en qué casa Hoy hice una síntesis Y hablé de las 12 casas Porque el tema de los signos En general Es un poquito más conocido Pero podríamos hablar de Marte en los 12 signos Sobre eso también Tenemos material Y videos en nuestro canal Te invitamos a ver Bueno, estamos haciendo Próximas actividades Que tenemos en el Centro Cultural Astlan Escuela de Psicología Filosofía y Astrología Este domingo Tenemos un taller online De Tarot Está abierta en inscripción Para los que los quieran hacer Se pueden anotar Va a ser online A las 13 horas Sobre los arcanos menores Un tema importante Y también estamos teniendo La semana próxima En vivo acá En nuestra escuela Un taller sobre El alfabeto astrológico El día miércoles Si te interesa Pedir información al respecto Lo podés hacer Y siempre estamos Con la consultoría astrológica Damos el servicio De hacer cartas natales Revoluciones solares Estudio de compatibilidad A través de pareja O inicio de algún negocio Con la astrología Nos podés consultar A este número Para cualquiera De estos servicios Que ofrecemos Vía Skype Online O presencial Aquí en nuestro centro En Buenos Aires Ya nos vamos despidiendo Desde el centro Astrológico Astlan Y bueno Hemos vuelto A hacer nuestros videos Habituales Tuvimos algunos problemas Y no pudimos hacer Durante una semanita Videos Pero ya estamos De vuelta Aquí Con todos ustedes Donde los astrólogos Y los profesores De la escuela Vamos a seguir Haciendo material Constantemente Para nuestro canal Para que se dé A conocer El conocimiento De la era de acuario Hasta la próxima Chau a todos 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 Chau a todos